Música Cena y la ingrata me traes rendido desde el momento en que yo te conocí Distintas flores he conocido pero ninguna que se iguale a ti Música Paloma blanca presta tus alas para volar al jardín aquel Música Tan delicioso que a mi me encanta quiero embriagarme con su dulce miel Música En este mundo ya nadie sobra no ha de faltar quien me sepa querer Música Y la de buena que yo soy hombre no desdichado por una mujer Música Soy marinero de puerto en puerto y que navego en un buque de vapor Música Pues ando en busca de mi Zenaida desembarco para Nueva York Música Mira Zenaida no seas ingrata con el que tanto te supo querer Música De ti me ausento quizá ya nunca en este mundo me vuelvas a ver Música 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 Ay si algún día de mi te acuerdas a nunca digas que quedo por mi Música 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 Música